Con un alegre pero sobrio evento que incluyó presentaciones lúdicas de los niños artistas de sectores vulnerables de Valledupar y un concierto con la Sinfónica del Cesar, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Gobernación del Cesar conmemoraron el Día de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. A pesar de ser una conmemoración, pues es un día muy triste dado de que quien sufre realmente la pérdida de un familiar son obviamente sus familias, sus hijos. La muerte del líder Jorge Eliezer Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero ese Bogotazo aquí el 9 de abril marcó la historia e instauró el renacimiento de un día para conmemorar a las víctimas. Antes conmemorábamos la muerte de Gaitán, hoy conmemoramos o es el Día de la Solidaridad por las Víctimas y hay una diferencia entre los anteriores días de víctimas con el de hoy. Ya antes, en todos estos años anteriores, nosotros veíamos que la gente lloraba, hoy la gente ya tiene un mensaje más esperanzador. Esa nostálgica mistura de alegría y duelo por aquellos que cayeron por la demente violencia fue destacada con folclor, alegría y el trabajo de los niños que paradójicamente también son víctimas. Eso es como una ayuda, porque si uno está en la calle puede agarrar los manos camino como las drogas, entonces ahí nos ayudan a aprender nuevas cosas que no sean malas. Para no andar a la calle, para no coger mal camino. Estos pequeños ya la tienen clara, quieren ser mejores personas y no ser las víctimas del futuro. Darle gracias al departamento por el homenaje que le hace a mi padre el día de hoy, pero no deja de ser una fecha más, igual un día más sin él, una fecha muy triste. Pero gracias al departamento y a los proyectos que han llevado, la unidad de víctimas se ha logrado vencer un poco el miedo y poder seguir adelante sin rencor, sin resentimiento.